Una propuesta que alcanza el gobierno para intentar un acuerdo con el sector docente cubriendo la demanda de corregir el desfasaje que se había producido en el primer semestre del año concentrando el pago de las cuotas que estaban previstas para cubrir ese desfasaje concentrando las dos restantes en noviembre y una pauta para llegar al mes de diciembre cubriendo la inflación. Además de esto, hemos ofrecido también extender hasta el mes de junio el acuerdo de pauta salarial por índice de inflación y cambios de la base de cálculo a octubre para los últimos dos salarios del año y a enero del 2025 para los primeros seis meses de ese año. Pudimos dialogar en primer lugar sobre los puntos que nos habían provocado desacuerdos a acercar posiciones y intercambiar allí y poder llevar nosotros la propuesta que ha sido tomada por las organizaciones para discutirla en sus bases y alcanzarnos una respuesta en los próximos días.